Buenas tardes, buenas tardes al equipo de los medios de comunicación de ahí de Chilecito y también toda la audiencia que ustedes tienen. Bueno, en el día de mañana, recién lo hablábamos con uno de nuestros entrevistados, estuvimos con Julio González, él es representante de los trabajadores de Ariel y nos comentaba que en el día de mañana se va a realizar una manifestación, un reclamo salarial en La Rioja Capital. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Es así, es así, bueno, nuestra organización sindical viene hace bastante tiempo, desde que comenzó la pandemia, junto con el gremio de los médicos, que es APROLAR, haciendo acciones gremiales en forma conjunta, reclamando los insumos, los elementos de protección y también las mejoras salariales. Desde marzo, que no teníamos novedades en cuanto a que nos reciba el gobierno, recién el Ministro de Salud hace 15 días que nos recibió, y bueno, y tenemos agendado otra reunión para el día jueves 10 de diciembre, junto con APROLAR, por los temas particulares que hace en el sector de la salud. Y mañana en esta oportunidad vamos a participar, nos sumamos al reclamo y también a esta conmemoración de un año más de aniversario del Riojanazo, lo que fue en ese momento. 27 años. Sí, sí, el día de mañana, y bueno, junto con todas las otras organizaciones sindicales que acá en la provincia, sobre todo acá en la capital, están convocando la CGT San Martín, convoca también la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma y varios gremios independientes que se suman todos con la consigna, tres consignas básicas fundamentales. Primero, que es el aumento salarial en blanco que estamos solicitando, en segundo término se solicita el pase a planta del personal precarizado, y en el tercer punto se eleva el pedido a la no criminalización de la protesta social. Estas tres banderas son el punto de encuentro de las organizaciones sindicales que marchamos mañana. Bien, todo lo que es el sector salud se ha visto muy golpeado en esta crisis que ha resultado una pandemia sorpresiva que nos ha llenado de incertidumbres a todos y que también ha develado cuál es el estado de nuestro sistema de salud provincial. ¿Qué evaluación puede hacer usted desde este sector y qué es lo que están pretendiendo en cuanto a mejoras para todos los trabajadores de la salud? Bueno, mire, nosotros desde el año pasado y siempre que venimos con la voz en alto denunciando y reclamando mejores servicios de salud para nuestra provincia, a los distintos gobiernos, es como vos lo describís, nos agarró esta pandemia con un sistema sanitario totalmente, digamos, colapsado, desfinanciado, también sin la estructura y sin los servicios fundamentales para poder enfrentar la pandemia. Nosotros, nos toca vivir todavía una situación muy crítica, no solamente por el tema de insumos, materiales de protección, sino también por el recurso humano. Hemos visto compañeros partir que han dejado la vida en esta pandemia, compañeros médicos, enfermeros, también de servicios generales, administrativos, en lo cual nos toca muy de cerca este tema y sobre todo hoy estamos buscando el diálogo con el gobierno, queremos que el gobierno atienda nuestras solicitudes, obviamente, el aumento salarial que se dio para nosotros es totalmente insuficiente, es por ello que necesitamos dialogar y establecer un debate, una discusión sobre el tema salarial. El tema de la precariedad también es otro punto muy, digamos, importante dentro del sistema de salud. Nosotros nos tocó con esta pandemia que los compañeros, la mayoría tiene una cierta edad avanzada, muchos años de servicio, ya con sus achaques de problemas de salud, se tuvo que quedar mucho, se quedaron en la casa por la pandemia, que eso va a ser personal de riesgo ya, y, digamos, quienes han estado al frente de esta pandemia son los compañeros precarizados poniendo el pecho y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo hoy por hoy al gobierno, que tenga un gesto con los compañeros precarizados, que exista un plan transparente que sea efectivo para que ellos tengan la seguridad de pasar a planta, para citarte un ejemplo, por ejemplo, en el hospital de clínica acá en la ciudad de La Rioja, donde es el primer centro asistencial que se ha instalado para atender los pacientes COVID. El 90% de los compañeros que trabajan en este hospital de clínica son precarizados y, bueno, y así tenemos un número muy, muy importante y elevado en todos los hospitales de la provincia. Sí, uno puede hacer el paralelismo con la situación del personal precarizado en nuestro hospital de Chilecito, que vienen reclamando el pase a planta y mejores condiciones laborales, no solamente desde el inicio de la pandemia, sino desde hace una década atrás, al menos es la cuenta que puedo hacer yo conscientemente de la cantidad de marchas y de reclamos que han realizado durante todos estos años, incluyendo una marcha hace dos años atrás, una marcha multitudinaria en la plaza donde reclamaban las mismas cosas que luego la pandemia ha demostrado, las condiciones precarias de trabajo, un salario digno, que se les reconozca antigüedad, el personal precarizado tiene ya muchos años de antigüedad al servicio de la salud y esto es algo alarmante, teniendo en cuenta nuestro sistema sanitario y cualquier eventualidad que nos pueda llegar a suceder como riojanos. Exactamente, nosotros también hemos llamado la atención a la población de no relajarse, tengan en cuenta que los trabajadores de la salud, desde que comenzó la pandemia hasta la fecha no hemos parado, se nos han negado y se nos siguen negando licencias, días femeninos, y ahora no sabemos qué va a pasar con el receso nuestro de este año, eso es un tema que ya se lo veníamos planteando al Ministro. Si bien es cierto, entendemos que tenemos que estar, pero también tienen que estar que necesitamos el merecido descanso, la provincia, el gobierno se apresta a empezar la campaña de vacunación contra el COVID-19, todo lo que va a ser enero, febrero, y obviamente que ahí va a tener el personal de salud al frente, trabajando, pero también necesitamos tener el reconocimiento del gobierno porque en estas situaciones de precariedad, de salarios que no alcanzan para vivir, creo que nos merecemos ser tratados un poco mejor. Es por eso que nosotros marchamos el día de mañana junto a Prolar y el Gremio de los Médicos, porque esta situación salarial, en ningún momento nosotros podemos participar para discutir y elevar nuestro pedido, nuestra inquietud en cuanto al tema salarial y condiciones laborales. Así que bueno, es lo que nosotros estamos buscando, ojalá que el gobierno tome carta en el asunto y pueda debatir estos temas, podamos llegar a un punto de encuentro en el cual sea beneficioso para todos los trabajadores. Sea beneficioso también para todos nosotros como usuarios del sistema sanitario provincial. Y otra cosa que a mí me gustaría remarcar es que cada trabajador no es una máquina, como bien usted decía, han estado al frente de esta pandemia con todas las incertidumbres de no conocer a lo que se enfrentaban, con todo el caos emocional que eso también ocasiona. Imagino que merecen un descanso digno para estar preparados para la siguiente etapa, que es la que viene, que es la de la vacunación masiva y que seguramente demandará de mucho esfuerzo y recurso humano por parte del sector sanitario. Roberto, te agradecemos un montón esta comunicación telefónica. ¿Algo más que quieras aportar aprovechando el aire de nuestro medio? Sí, sí, simplemente llegar al saludo a todos los trabajadores de salud de la provincia y de la zona 3, donde ustedes tienen influencia y también tienen audiencia. Decirles que en este tema estamos todos juntos porque en síntesis el salario del empleado público riojano es muy bajo, hoy por hoy la canasta básica alimentaria está en 50.000 pesos y el salario promedio del empleado público, incluyendo a los de salud, está en 25.000. O sea que estamos en una brecha muy, muy lejana para poder llegar a la línea de pobreza. Y es eso lo que nos inquieta, lo que nos mueve y lo que queremos que el gobierno entienda que debe mejorar los salarios de todos los trabajadores de la rioja. Muchísimas gracias Roberto por tu palabra, estaremos atentos entonces a las novedades que puedan ocurrir en el día de mañana. Muy buenas tardes. Estuvimos en comunicación telefónica con Roberto Carrizo, secretario general.